Hay un tema de Darío Yanela, que es un tipo que es muy capo y que hace un tiempito no estamos escribiendo y tiene ganas de participar en el segundo proyecto que ya está bastante caminado dentro. Bueno, Darío Yanela, para el que no lo sabe, es el compositor de Darkwood de 1972 y es un genio. Darío Yanela, para el que no lo sabe. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!